¡Tenido en vivo! .com.co Cheviplan S.A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal. Compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsa 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. En Itauca avanzamos con responsabilidad y respeto por el medio ambiente. Protegiendo el agua, el suelo y la naturaleza de forma comprometida y sostenible. Itauca es innovación, inspiración, ingenio. El ingenio de los colombianos. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Hola, soy Nicolás Samper y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol. Porque desde ya, la Copa del Mundo se juega en Catar. Pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. ¡Nuestro fútbol! Este sábado, 3 de septiembre, sí o sí, Deportes Tolima a ganar. En la fecha 10 de la Liga de Play, el poder pijao recibe a Cortuloa. Elber Pérez Zapata, un comentarista con credibilidad. Y el relato sensacional de Charlie Zapata, con los dueños del balón de RCN y Bagué. Estarán informando a partir de las 5 de la tarde por RCN Radio 1180 AM. El canal YouTube de Antena 2. ¡Invitación de Tienda Yesos Colombia! Punto de venta del jardín o en su ferretería de confianza. Supermercado Mercacentro, el centro de la economía. Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega, una causa, país. Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo. Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Son Café Águila Roja y arriba se ánimo. Diva York, Pintuco, el color de la calidad. Pagitex, herramienta SATA. Hecha con confianza, hecha para desafiar. W Play, la casa de apuestas con más power de Colombia. La campana, servicios de acero, todo en aceros. Para la industria y la construcción. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En casa, Estadio Manuel Murillo Toro. Para iniciar la recuperación del deporte, es Bolívar Frenta Cortuloa. Sintonízalo por la cariñosa Ibagué, mil cuatrocientos veinte AM. Mil cincuenta AM en la cariñosa Espinal. La FM mil veinte AM. La nueva emisora de los deportes. Y conectándose a www.rcnmundo.com. Canal YouTube de Antena 2 y Antena 2.com. Aderta Toriva, el portal más consultado del centro del país. La punch-bait de los dueños del balón de RCN Ibagué. Transmisión por encima del primer lugar de Sintonía Deportiva. Ah, Charlie Zapata, el sensacional en fútbol RCN. Nuestro fútbol, con la gente, nuestra radio RCN. Llega al Tolima, el programa Aprendiendo a Vivir, en la FM Ibagué mil veinte AM. De lunes a viernes, a las diez de la mañana, desde este cinco de septiembre. Aprendiendo a Vivir, con Nelson Neira y el padre Fray Diego Sánchez. Los esperamos. En Colombia, cada vez más comercios aceptan American Express. ¿Qué esperas para aceptar vivir la vida con ella? Solícitala ya. Acepto. Mil veinte AM. La FM. Ibagué. Llega a Bogotá, Market Show RCN. Turismo para todos. Una feria llena de experiencias, planes por Colombia y aventuras por el mundo. Te esperamos del primero al cuatro de septiembre en el Centro Comercial Santa Fe. Entrada libre. Invita Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' liquidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Eh! Tomemos todos juntos. ¡Bolonia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En septiembre. ¡Ey! Sí, tú. No dejes pasar este mes sin expresar tus sentimientos. Amistad. Cariño. Amor. Y todos los que tengas represados en tu corazón. ¡Exprésalos! Que no se quede en secreto. Nuestros clientes tienen todos los detalles espectaculares. Obsequios. Regalos. Flores. Bonos. Cenas románticas. Tarjetas para que expreses ese gran sentimiento. Te esperamos en Centro Comercial La Estación. ¡Espectacular! Invitan RCN Radio. En Incauca aportamos a la calidad de vida de nuestras comunidades a través del deporte, la recreación, la salud y la educación. Incauca es innovación, inspiración, ingenio. El ingenio de los colombianos. Estas son las notas de sus exámenes. Ramírez, dos meses de Netflix. Rojas, una silla gamer. Zapata, tres meses de Spotify. El mundo cambió y la forma de estudiar también. Porque con gana con clase, desbloqueas el mundo con tus notas. Sube tus notas a ponimalta.com.co, acumula ponitoquets y cámbialos por grandes premios. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble, queso, con adición de cocineta, cebolla. Y con Posto Bonacqua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Posto Bonacqua, porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Posto Bonacqua. Encuentra el balance. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Se te entrega un mundo de soluciones. En Ortopédicos y Droguerías Futuro, encuentra todo para el cuidado de la salud. Asesoría para el uso de sillas de ruedas, bastones, medias de compresión, equipos de diagnóstico y productos para terapia física y respiratoria. Ahora contamos con droguería. Visítanos en tu tienda más cercana o ingresa a ortopedicosfuturo.com. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Cómo hacer una mudanza? Primero, empaca todo en cajas. Segundo, levanta con mucho cuidado. O mejor, no lo hagas tú mismo. Agenda tus servicios con un experto en Helpit.com. Mudanza y muchos servicios más. Helpit, bien hecho. En Jumbo los viernes son de pescadería. Aprovecha 30% de descuento pagando con tarjeta de créditos en COSUD o tarjeta del Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. En Ortopédicos y Droguerías Futuro, encuentra todo para el cuidado de la salud. Asesoría para el uso de sillas de ruedas. Bastones, medias de compresión, equipos de diagnóstico y productos para terapia física y respiratoria. Ahora contamos con droguería. Visítanos en tu tienda más cercana o ingresa a ortopedicosfuturo.com. En la FM IFAG, las cuatro en punto. Educación cooperativa, noticias y deportes. Buenas tardes para todos los oyentes.